BBB Shoes & Boots es una empresa panameña que nace en el año 1965 y cuenta con más de 14 sucursales en todo el país. Lo que distingue BBB Shoes & Boots de otras tiendas de venta de calzados es la variedad en estilo y precios, pero a la vez la excelente calidad de todos sus productos. Entre las variadas marcas que manejan, tres se distinguen por ser exclusivas del grupo BBB, las brasileras Boa Onda, Lili's Closet y Picadilly. Después de casi 20 años en el mercado, la empresa Mold Matrices, que es una referencia en moldes para las partes de calzados, decide diversificar su producción e invertir en la fabricación del calzado inyectado, creando así la marca Boa Onda. Presente en más de 30 países, su éxito es el fruto de la comodidad del calzado, que son desarrollados con los últimos métodos y tecnología. La principal característica distintiva de la marca son las plantillas anatómicas. Ellas absorben el impacto y regresan a su forma original después de la presión ejercida al caminar. Reduce posibles molestias en ciertas regiones y deja los pies libres de hongos y bacterias. Unir comodidad, calidad y bienestar es el compromiso de Boa Onda. Actualmente, con la colección Primavera-Verano 2014 en las tiendas, Lili's Closet es una marca de paquetá de Shoe Company, gigante en el mercado como exportadora de calzados brasileños y dueña de las marcas de Éxito Dumont y Capodarte. Joven, fresca y comopólita, la marca está presente en las mejores multimarcas de todo Brasil e internacionalmente en el Medio Oriente, Rusia, Ucrania, Turquía, Grecia, Tailandia, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Angola y en Panamá con BBB Shoes & Boots. Almiro Grings, en 1955, decide lanzarse e invertir en un negocio que todavía no era muy explotado en su región de Ingriginga, Río Grande, Dozul, la industria de calzados, naciendo así Piccadilly, una empresa con 58 años de historia que empezó realizando 12 unidades de zapatos por colección y hoy en día cuenta con alrededor de 4.000 empleados, 8 horas de producción creando y produciendo, más de 60.000 unidades para las colecciones de moda para más de 90 países, en 7.000 puntos de venta y en 29 tiendas exclusivas. BBB no solo cuenta con una de las mejores opciones y variedad en calzados del país, sino con marcas llenas de espíritu e historia, historias familiares, de sueños e impulso, pero más que todo de crecimiento, crecimiento en calidad, tecnología y estilo. Visita tu BBB más cercano para llevar tu calzada de moda y tradición.